La situación del personal, los vientos, todo lo que te puede aportar Yane de allá de Cayo Cruz. Sí, correcto. Bueno, mira, nosotros necesitamos saber la situación que en este momento tiene la ciudad de Yankee Nicaragua desde Cayo Cruz. ¿Qué información tenemos reciente? Porque sabemos que en este minuto está pasando el huracán exactamente por encima. No que lo hacemos por una labor altruista, desinteresada, totalmente voluntaria, porque nuestros radioaficionados, estamos hablando de 120 estaciones de radioaficionados, radioaficionados que han salido de sus casas, que han dejado sus familias, que han salido a cumplir una tarea muy linda y muy noble.